En Corintios capítulo 2 versículo 14 al 16 Vengo a hablarle a usted sobre los misterios de las lenguas Diga conmigo, los misterios Dígalo, los misterios De las lenguas Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente Tú puedes que veas a alguien Incluso que conozcas a alguien Más no conocer sus cosas Los cristianos conocen al Espíritu Santo Lo tienen dentro Pero muchas veces no perciben sus cosas Y aquí el hombre natural no se refiere solamente al que no tiene al Espíritu Santo Porque la misma epístola de los Corintios El apóstol Pablo dice Ustedes andan como carnales, como hombres, como niños en Cristo Y no les pude hablar como espirituales Sino como carnales, como gente natural Hablándolo a los cristianos Es decir que un cristiano puede vivir una vida muy natural Jesús me dice a mí que usted está llamado a vivir una vida sobrenatural El hombre natural, el cristiano natural No percibe las cosas que son del Espíritu Santo Sino que por no percibirlas, las empieza a juzgar Jesús dijo Cualquiera que blasfemare contra el Padre Será perdonado, puede ser perdonado Hay posibilidad de restauración Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá perdón ni en este siglo, ni en el venidero ¿Qué cosa es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es esto, es atribuirle al Espíritu Santo A las obras del Espíritu Santo Darle crédito al diablo Decirle, esas obras son del diablo Esas sanidades del diablo Esas lenguas son del diablo Ya conmigo peligro Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Estos cristianos, niños, carnales, naturales Pero cristianos tenían a la persona del Espíritu Santo dentro Pero no percibían sus cosas o sus manifestaciones No la percibían, no percibían sus maneras No percibían, sino que juzgaban esas cosas que el Espíritu Santo hacía El plan maestro del diablo siempre ha sido naturalizar la iglesia El plan maestro de Satanás siempre ha sido Lograr que la iglesia de Jesucristo Camine no en lo sobrenatural Sino en sus fuerzas y sabidurías Ese es el plan maestro del diablo Porque sabe que el poder sobrenatural El Espíritu Santo es quien lo desplaza a él De una familia, de una vida, de un territorio ¿A quién dice amén? Amén ¿Quién es el Espíritu Santo? Deuteronomio 6.4 declara Escucha pues Israel, el Señor tu Dios uno es Es decir, la Biblia declara que Dios es uno Y la palabra uno es el vocablo hebreo Echar Y ese mismo vocablo hebreo para describir que Dios El Dios que existe es uno solo No hay varios dioses, no hay tres dioses No hay cuatro dioses, no hay dos dioses Hay un solo Dios Ese mismo vocablo es usado en Génesis para decir Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne El mismo vocablo hay una es Echar, es decir, habla de dos personas Hombre y mujer se unen y son una sola Una, echar, una sola esencia Es decir, habla de dos personas Que son un solo ser O una sola carne O una sola esencia ¿A quién me va a decir dónde está ahí? Amén El mismo vocablo que define a Dios como uno solo Define a dos personas como uno solo Entonces, eso me abre el diapasón Para yo entender de lo que dice la Biblia Que el Padre envió a su Hijo Para que se encarnara siendo hombre El cual era Dios mismo hecho hombre Pero no la misma persona que el Padre Sino otra persona distintiva al Padre Pero en esencia, el Hijo y el Padre Son un solo Dios Una sola carne Una sola esencia ¿No es cierto? Pero no se quedó ahí Jesús dijo El Padre enviará en mi nombre, en mi lugar Para continuar mi obra aquí en la tierra Cuando yo me vaya Al Espíritu Santo Los tres son una sola esencia Pero son tres personas distinguidas Una de la otra Cuando hablamos de persona No hablamos de ser humano Hablamos de ser personal Por ejemplo, toda persona es un ser vivo Pero no todo ser vivo es un ser personal Por ejemplo, las plantas son seres vivos Pero no son seres personales Las personas son seres vivos Y también seres personales Los ángeles son seres vivos, espirituales Pero son gente Son agentes personales Entidades personales Es decir, que tiene voluntad Intelecto, emoción La Biblia dice El que hizo el ojo no verá El que creó el oído no oirá En otras palabras Dios es una persona Cuando hablamos de que es una persona No hablamos de que es un ser humano Me van siguiendo los conceptos Son conceptos gramaticales De significado de la lengua española Cuando hablamos de persona Hablamos que tiene personalidad Dios no es una cosa Dios es alguien Dios no es algo Dios es una persona Dios no es una cosa Un humo Tiene personalidad Tiene intelecto Voluntad, emoción El Espíritu Santo También se contrita Es apagado Habla El Espíritu Santo No es una cosa Es una persona Jesús dijo Yo robaré al Padre Para que envíe mi nombre El Consolador Dice Otro Consolador La palabra otro En el griego Es el vocablo Hayos Que es distinto al vocablo Hétero La palabra hétero El vocablo griego Hétero Viene de heterosexual Hétero significa otro Distinto Otro De otra clase De otro tipo Pero la palabra Hayos significa Otro del mismo tipo Otro de la misma clase Otro idéntico a mí Tan idéntico a mí Diría Jesús Que lo puedes confundir Como que soy yo mismo Manifestado como el Espíritu Santo Pero no Es otro Idéntico a mí Todo poderoso Omnisiento Y omnipresente Él comparte la misma naturaleza A mí y del Padre Pero es otra persona real Idéntico a mí Pero no la confundas Es el Espíritu Santo Hay una distinción de personas De tal manera que si tú Loafemas contra el Padre Tienes perdón Pero si loafemas contra el Espíritu Santo No tienes perdón Entonces si el Padre Es la misma persona que elijo Que el Espíritu Santo Entonces cualquier Loafemia contra el Padre No tengo perdón Porque estoy loafemando Contra el Espíritu Santo ¿Me vas a enseñar? Entonces hay una clara distinción De personas Pero los tres en esencia Somos otros Eso como se llama Trinidad Dígan conmigo Trinidad Trinidad Los cristianos somos Trinitarios Si usted no cree en la Trinidad Usted no es cristiano De hecho todo avivador Históricamente Ha sido trinitario No ha ocurrido Ningún avivamiento En la historia De la iglesia De la humanidad Con gente unicitaria Hay cuatro corrientes Filosóficas En relación A la doctrina De la Deidad O al entendimiento De cómo es Dios En qué consiste Dios Uno es Unitarismo Que creen que el Padre Es la única persona De la Deidad El Hijo es un ser creado Y el Espíritu Santo Es una fuerza activa Que son los mormones Los testigos sin llevar Amén Están los triteístas Los triteístas Piensan que El Padre y Hijo Espíritu Santo Son tres seres Independientes aparte Son tres dioses Tres dioses Y eso es un error Son tres personas Que son un solo Dios Pero no es una persona Manifestada de tres maneras Diferentes Porque eso se llama Tercer lugar Primero Unitarismo Segundo triteíse Tercero Unicitarismo Que es lo más engañoso Que está en falsa doctrina Ahora mismo de moda Los cristianos que creen Que el Padre se manifiesta Como Hijo Y como Espíritu Santo Simultáneamente El Padre está en su trono El Hijo Su diestra El Espíritu Santo De la Tierra Continuando la obra De Jesús Aquí dice Amén Pero los tres son uno solo Y está el politeísmo Es decir Varios dioses Que hay muchos dioses Pero bueno Es decir Dios es un ser trino Diga conmigo Trinidad Trinidad Amén Cuando Dios quiere salvar A una persona Le va a mostrar Le va a revelar A la persona de Jesús Le va a revelar Su sacrificio Pero cuando Dios quiere Empoderar A una persona Le va a revelar Quien es Y las maneras Y las cosas Del Espíritu Santo Repito Dios dice Déjame salvar a fulanito Y lo que hace Es traerlo a Jesús El Espíritu Santo mismo Lo convence de pecado Él ni se da cuenta Ni sabe ni quien es El Espíritu Santo Pablo se topó Con unos cristianos Que dijeron Ni hemos escuchado Si existe el Espíritu Santo Es decir Ni me di cuenta Que ese mi amigo Espíritu Santo Produce en mi querer Como lo hacer Y me trajo al arrepentimiento Me llevó a la iglesia Él mismo No fui yo Proviene de él Él se lleva toda la gloria Pero el Espíritu Santo No se glorificará él mismo Sino que va a glorificar a Jesús Va a mostrar a Jesús ¿Por qué? Porque quiere salvarte Pero déjame decirte Cuando quiere usarte a ti Para salvar a otros Se va a mostrar Quién es él ¿Cuál es la diferencia? Entre contristar Y apagar al Espíritu Santo La Biblia dice No contristéis al Espíritu Santo Y después dice también No apaguéis al Espíritu Santo ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo contristo Al Espíritu Santo Su carácter Su fruto No fluye a través de mí Y en mí Empiezo a estar amargado Empiezo a estar resentido Porque empiezo a contristar Al Espíritu Santo Tengo que pedirle perdón Por yo no contristar No se desata el poder sobrenatural Si el por yo obedecerle Y no contristarlo No se desata el poder sobrenatural Lo que se desata Es la gracia sobrenatural Para yo cambiar ¿Me va a decir ¿Qué contrista el Espíritu Santo? La falta de perdón La amargura La queja La murmuración ¿Qué apaga al Espíritu Santo? ¿Qué cosa es apagar al Espíritu Santo? Repito Cada vez que yo lo contristo Su fruto El gozo Paz Benignidad Bondad No fluye en mi corazón En mi carácter Tiene que ver con el área del carácter Se estanca el área del carácter No crezco en carácter Pero cuando yo apago el Espíritu Santo No crezco en poder sobrenatural Contristar el Espíritu Santo Tiene que ver con el área del carácter Del cristiano Que no fluye su presencia Para atraer y avivar tu carácter Y cambiarte Y cuando yo no apago No fluye su gloria Su poder Para bendecir a otros Entonces yo puedo tenerlo Al Espíritu Santo No contristado Pero si apagado Yo puedo vivir una vida en santidad Y decir Las sanidades no son para hoy Hay cristianos así Esos son los milagros No son para ahora No seas tan fanático Un chico Hombre natural Que no percibe las cosas El Espíritu Santo Y lo estás apagando ¿Aquí te dice a mí? Pero glorioso Que en esta casa Vamos a apagar el Espíritu Santo Por favor acompáñame 1 Corintios 12 Versículo 28 Y a unos Puso Dios en la iglesia Primeramente Diga conmigo primeramente Diga conmigo Jerarquía Orden Es decir Ella habla de jerarquía y de orden Cronológicamente Pero así es Y a unos puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Lo tercero Habla de jerarquía Maestros Luego Lo tercero maestros Luego Los que hacen milagros Después Los que sanan Los que ayudan Los que administran Los que tienen don de lenguas ¿Quiénes son los últimos? Los que tienen don de lenguas Esto es el nivel más bajo en el reino Y es lo que menos se practica Si es lo más bajo Y es lo que menos abunda Entonces no puede abundar El poder de Dios en la iglesia Pero cuando hay una iglesia Que lo más básico de lo básico Lo practica El poder de Dios abunda en esa iglesia Amén No solamente como iglesia Como individuo Eso es lo más fácil Usted debería de hacer todos los días Y el poder de Dios La atmósfera espiritual En tu matrimonio En tu casa Con tus hijos Tiene que cambiar Amén 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 Aquí yo le digo que aplaude y que responda Míreme No es para sentirme bien Para que usted me ayude Aunque me siento bien Que usted me ayude Con toda su gloria Pero la esencia es Cuando usted responde En alabanza A las obras de Dios Que está a punto de hacer en ti Por una palabra Que es revelada como rema Usted atrapa ese movimiento y dice eso Gracias Tres tipos de lenguas Sobrenaturales que habla la Biblia Vamos a ver tres tipos de lenguas sobrenaturales Que habla la Biblia Número uno, lenguas humanas o lenguas de hombres Esa es la que principalmente ocurrió En Hechos capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo Sobre los discípulos que estaban en el aposento alto Y empezaron a hablar lenguas En chino, en cualquier lenguaje menos el de ellos Y la gente de otros lugares que venían a esa fiesta jodida Decían, ay, está hablando nuestro lenguaje Pero esta gente no sabe ni ustedes en estudio Y cómo saben hablar tan perfectamente nuestro idioma Y Dios les estaba evangelizando a través de ellos Por el idioma que les estaban hablando Lenguas sobrenaturales pero humanas Que sobrenaturalmente vengan el Espíritu Santo sobre usted Y empieces a hablar chino sin haber aprendido chino Inglés sin haber aprendido inglés De manera sobrenatural, no natural Ahora, este primer tipo de lengua es Lowest level, el nivel más bajo de lenguas Porque es para testimonio al incrédulo Para testificar al que no conoce a Jesús Que es de otro idioma, de otro lenguaje Este es el nivel más bajo Segundo tipo de lengua Primer tipo de lengua, lengua de hombres Número dos, lenguas angelicales Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 Apóstol Pablo declara Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Ahí habla de las lenguas humanas Que vemos ahora mismo Y las lenguas angélicas o angelicales Escuche bien El primer tipo de lengua Se puede interpretar de manera natural y sobrenatural Es decir, esa persona que es de Japón Sobrenaturalmente el Espíritu Santo viene sobre él Empieza a hablar cubano Empieza a hablar español Y yo interpreto lo que sobrenaturalmente Él recibió por el Espíritu Santo Porque yo soy español Viene alguien que habla español Como nosotros Y empieza a hablar japonés Y yo recibo la interpretación Sobrenaturalmente por el Espíritu Santo De lo que en japonés está diciendo Y lo traduzco al español ¿Ok? ¿No es cierto? Eso es lo que enseña la Biblia Pero en el segundo nivel Es decir, en el primer nivel Se interpreta semánticamente Palabra por palabra Y en el segundo nivel Las lenguas angelicales No se interpretan por vía humana Como en el primer nivel Sino únicamente de manera sobrenatural Pero no se interpreta tampoco De manera semántica De que chaparacanda-lamacanda Significa ahí viene el lobo No, no, no Es, dice la Biblia El Espíritu Santo Cuando intercede a Dios A través de nosotros Con gemidos indecibles Indeletreables Que no tienen semántica Dios conoce La intención del Espíritu Dios no está mirando Los significados De la semántica De la palabra Sino lo que en el Espíritu tuyo Está sucediendo En ese momento Con el Espíritu Santo Dios conoce La intención del Espíritu Santo Que está a través de ti Y está fluyendo En el Espíritu Santo Aquí me ha sido Por eso lo primero Que tienes que hacer Es muy lógica Para hablar Usas demasiada lógica ¿Qué significará esto que dije? No, no, no Dios no mire Las semánticas De las sílabas De las palabras De las consonantes Dios mire La intención del Espíritu Santo Con gemidos indecibles Ya se murió A tres vacas sagradas Tenías en la cabeza Lo mismo ¿Fuiste libre? ¿Aprendiste? No te vas a dar Aplausos Aplausos También la Biblia habla En Corintios Lenguas desconocidas Ese es el nivel Más alto de lenguas Son lenguas de guerra Es ya otro nivel Como carro Que empieza en primera Y está suavecito Segunda Tercera Cuarta Quinta Y baja a toda velocidad Es un nivel superior De lenguas Ahora ¿Cuáles son los beneficios De las lenguas? Número uno Te edificas A ti mismo Primera de Corintios 14.4 Claro Pero el que habla En lengua extraña A sí mismo Se edifica A sí mismo Te edificas Ay pastor Denme una palabra Que me edifique Gloria a Dios Ay hermanito Denme una palabra Gloria a Dios Pero tú puedes Edificarte a ti mismo Además de orar En la Biblia Orando en otras lenguas Practicando Escuche bien El hablar en otras lenguas Es un don de Dios Diga conmigo Don Don ¿Qué significa esto? Don es como una herramienta Dios dice Toma Esto es el don para ti Úsalo Yo estoy acá Y tú úsalo Administralo Desátalo cuando tú quieres No esperes Como mismo te regalé el don Por ejemplo Para sanidad Para echar fuera de amor No esperes A que el Espíritu Santo Que tú lo sientas Un erizamiento Y que Dios te hable Una aguja de olvida Y del cielo Ora por el enfermo Que te aseguro Que lo voy a sanar No, no, no Libera eso Vamos Desátalo Provócalo Y ora por el enfermo En el nombre de Jesús Declara lo sano En el nombre de Jesús mismo Desata Desperja que de nuevo Sentir a Dios Lo mismo que el lenguas Desperja sentirlo Santo Ahora sí Voy a orar el lenguas No, no, no Aunque estoy desanimado Deprimido Primero Ay, ¿qué significa Esas palabras? No, no, no Dios conoce La intención De mi espíritu Muere toda lógica Tercero Cuarta Semakasata Ramakanda Y el Dios Lo anda asustado Ya El demonio De la enfermedad Lo anda asustado Sama Rebequiquita Semakasata Ramakanda Ramakanda Usted ve Los frutos Del ministerio Los milagros Son lenguas Fuente El aplauso Es una santa actividad Es una santa actividad Para arrancar La acumulación De los cuerpos Para dormir Triste a los ciegos Para que el oído Sordo Se abra Eso lo hacen Los ángeles Junto con el Espíritu Santo Por orar En lenguas Mire esta fórmula Anote ahí Nicolás Por favor Mire esta fórmula Que lo hemos Practicado En nuestro ministerio Tengo que predicar 90% ley Y 10% gracia Al pecador Al que no conoce a Cristo Usted es pecador Usted merece Confiar Ley Condenación Condenación No tiene solución Solamente Cristo es el salvador Amén Ok Otra fórmula Horas con Dios Minutos con los hombres 90% orando en lenguas Cantando en lenguas Alabando en lenguas Adorando en lenguas 10% orando Con mi entendimiento Todo es por día Teológica 90% alabanza Y exaltación En el servicio Y 10% poquita adoración Esa es la fórmula Fuimos Hace unos días Nos llamaron Un niño De 14 años Se había caído De un techo Y se afectó El tallo cerebral Estaba en coma Ahí en el pediátrico Me llamaron Niño de San Miguel Me llamaron Toda su familia Brujera Santera Chisera Le dije Por favor Hay varias cosas Que Dios no comparte En su Biblia En la palabra Una de ellas Es su gloria Dios no comparte Su gloria El crédito De un milagro Con otro ídolo Con otro demonio Por favor No le hagas rugería al niño No le hagas nada De santería Ok Déjame orar por él Oramos por el niño Y fuimos A noche siguiente Por las dos noches Creo que no recuerdo ahora Empecé a orar fuertemente Por el Dijo Inter Por el Dijo Inter Por el Dijo Y se aclamaba Y lloraba De pronto empezó La del nego Casi todo el tiempo Pero dirigiendo Mi oración a él Al otro día La mamá nos localiza Niño en coma Completamente Paralizado totalmente Abrió sus ojos Le quitaron la actuación Respirador Respirando artificialmente Ya no podía respirar Por él mismo Respirando Ya artificialmente Pero había alguien Orando en el Había gente Orando en el ¿Usted cree que esto no funciona? ¡Sí! Todo mundo está Con su lógica Natural todavía Dime con tu naturalidad Eso es lo que el Dijo Quiere Tú seas natural Al Dijo Le gusta decir Que tú seas bien educado Bien polite Que no ofertas a nadie Niño Abrió sus ojos Y respira por él mismo Ya los signos vitales Volvieron ya Los médicos le dijeron A la mamá Solo un milagro El niño no tiene solución Me ha ido la mamá Fuerte el aplauso A la mamá ¡Gloria! 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 ¡Gloria a su madre! ¡Sambra! ¿Quién sabe que yo veo Cuando yo veo un día De un predicador O cuando estoy en un lugar Está predicando aquí Y una palabra me llega Yo lo que hago es Alabar y orar lengua ¡Sambra maca! Entonces dicen ¡Eso es mío! El mejor filtro Para usted recibir de Dios Es orar en lengua ¡Amén! Ora por usted ¡Sambra maca! ¡Sambra maca! ¡Sambra maca! Está muy natural ¡Seguimos! ¡Ay pastor! Yo quiero que Dios me use Así como usted Pero no me gusta predicar Que Dios siempre quiere sanar Porque mi reputación Está en juego ¡Ay pastor! Yo quiero que Dios Me use como usted Pero no quieres orar en lengua Porque tu lógica Te dice que no entiendes nada Quieres la manifestación Pero no quieres la revelación De lo que trae Esa manifestación ¡Gloria a Jesús! Escucho bien ¿Se recuerdan la historia del gadareno? Le dijeron los demonios a Jesús Soy legión Una legión romana Consistía aproximadamente Cinco mil a seis mil soldados Y en ese contexto histórico Jesús sabía lo que le estaban diciendo los demonios Estaban diciendo Somos como seis mil demonios aquí dentro Si el gadareno Cargó seis mil demonios Cuanto más Los hijos de Dios No podemos cargar en poder En unción En gloria En actividad angelical Alrededor de un solo cristiano Una boca nuclear Contra los demonios Si el gadareno Hijo del diablo Estaba poseído por demonios Cargó seis mil demonios Cuanto usted no puede cargar De poder del Espíritu Santo Y de ángeles Alrededor de usted Que usted no va a dar a su boca ¡Sámbra para que los ángeles! ¿Lo entendió? Hoy Dios te va a bautizar Con el Espíritu Santo Hoy vas a recibir En el nombre de Jesús Vas a morir a toda lógica En el nombre de Jesús A todo humanismo Primer beneficio Te edificas a ti mismo ¿Sabes lo que es edificar? Te fortaleces Te haces crecer Espiritualmente ¿Cuál es la solución Que yo tengo para mí Cuando estoy desanimado Delante de Dios Que es testigo Y lo sabe ¿Cómo usted puede hablar en lengua Si usted no entiende nada Y el diablo me dice Es tu carne El diablo me dice Es el diablo Y eso es fluido Empiezo a provocar al Espíritu Santo Estoy desanimado Estoy deprimido Estoy hecho tierra Así mira No se lo entiende nada ¿Verdad? Simplemente Diciendo Señor No se verá Me dice la vida No sabes ni qué pedir Como conviene Ahí está el Espíritu Santo Para interceder A través de ti Con gemidos indecibles Indeletriables No le busques Lógicas Las palabras ¡Fluye! No apagues No frenes Al Espíritu Santo Deja que fluya Deja que fluya De pronto Un minuto nada más Estoy en eso De pronto Ya la atmósfera En mi lugar Ya siento la gloria de Dios Nueva fuerza Me edifique a mí mismo No tuve que esperar Que el pastor Aquel hermanito Me liberaron No, no, yo mismo liberé De pronto Ustedes han visto gente Que empieza a hablar en lengua Y de pronto Cabe en el suelo Endemoniado Y son libres Y tú viste Esa lengua era del diablo Gracias a esa lengua Se liberó Y lo que tenía adentro Se manifestó Porque es un don O por gracia Recibiste la lengua No porque eres muy santo Las lenguas no son Para la gente Para la gente Es decir Obviamente Para los cristianos Para los santos Pero me refiero Con esta frase Que no es para gente perfecta Para gente que está Super en santidad Sino para gente débil Gente que cometemos errores Para eso son los dones Es inmerecido Es para que tú te edifiques Cuando tú pecas El Espíritu Santo Se va de ti Pregunto ¿Por qué? ¿Están escuchando esta frase? ¿Por qué si él no mora En vasos sucios? Él mora en vasos sucios Para limpiarlos progresivamente Eso es condenación Inegaliza Dios habita en vasos sucios Para poco a poco Irlos limpiando Y cambiando Él no se va de ti Después de veces Como tú te arrepientes No, no Él se mantiene en ti Para traer en ti Arrepentimiento Continuamente Si él se va Está desbarcado Pero la sangre de Cristo Provocó Y selló Que el Espíritu Santo Se quede en nosotros Por eso dice la Biblia Que ya fuimos sellados Con el Espíritu Santo Ya Dios le puso La tapa al pomo No hay vuelta atrás Y usted aplaudiera En cada uno Libre de todo El Espíritu Santo Nunca se irá de ti Porque Él comenzó Una buena obra en ti Y la va a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo Tú aquí dice Amén Amén No puedes tener conquistado Apagado Pero Él se mantiene contigo Porque aquí es lo que te asegura Que tú te vuelvas de tu pecado El Espíritu Santo Tú no te vuelves de tu pecado Por ti mismo Es por su gracia absoluta Por eso se merece toda la gloria Aleluya Te edificas a ti mismo Oye Ay Señor No tengo idea A qué próximo negocio hacer No tengo idea A qué hacer En mi llamado O cuál es la próxima estrategia O acción a este problema De pronto Dice la Biblia Cosas que ojo no vio Ni oído O oyó Ni han subido A corazón de hombres Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman ¿Sí o no? Amén Pero no se quede ahí Cosas que tú no te has imaginado Son las que Dios Las tiene preparadas para ti Mire Dios no improvisa bendiciones Dios ya las tiene preparadas Solamente te las tiene que revelar Por eso dice después de eso mismo Cosas que ojo no vio Ni oído Escuchó Ni han subido A corazón de hombres Son las que Dios Ha preparado para los que le aman Pero Dios Nos las reveló Por el Espíritu Santo No es un misterio Que no puede ser revelado Es un misterio Que está próximo a ser revelado Cuando hablas en lengua Si te conectas con el Espíritu Santo Empieza a hablar en lengua Y de pronto Sube a tu corazón A tu imaginación Y te empiezas a imaginar Ese es el lenguaje Del Espíritu Santo Hablándote algo O te está dando un picture O una imagen De algo que va a pasar O empiezas a escuchar La voz de Dios Empiezas a ver visiones Porque sensibilizas tu espíritu ¿Alguien quiere eso? ¡Ven! Todo lo mismo Fuerte el aplauso a Jesucristo La próxima bendición de tu vida Está a solo una lengua La próxima bendición de tu vida Está a distancia De hablar en lengua Ay pero no sé Qué va a pasar en mi vida Ahora en lengua Pero tú vamos a empezar a visualizar Las lenguas Dice la Biblia Ay Dios Santiago dice Que la lengua Dirige tu vida Es como un timón Que dirige un barco Así es la lengua Para mal Dirige tu vida Para mal Con su uso mal Pero Si se usa para bien Dirige tu vida A la próxima bendición Al próximo rompimiento Nadie se lo digo Primera Corintios 14 18 ¿Qué dice? Pablo dijo Doy gracias a Dios Que hablo en lenguas Más que todos ustedes Doy gracias a Dios Que hablo en lenguas Más que todos ustedes Y desde esa plataforma Pablo dijo Voy a poner orden En diferentes excesos Y desórdenes Que hay en medio Del culto En la congregación El pastor está hablando Y de pronto Alguien lo interrumpe Allá atrás Ahí se enseña Y el pastor Espérate estoy predicando No, no, no Eso es desabélico No pares al Espíritu Santo Pastor Porque si el Espíritu Santo Viene por ser en mí Y lo siento Usted tiene que callarse Y yo No, no, no Pablo dijo Yo hablo más de cuatro de ustedes Así que tengo autoridad Para hablar Entonces venimos pastores Que no hablamos lenguas No hablamos enfermos Y queremos poner orden En aquello que no hacemos nosotros Pero Pablo dice El Espíritu de los profetas Está sujeto a los profetas En tu espíritu están los dones Y tú que tienes los dones Puedes sujetar Y decir Aguántate Adrián Y honra y respeta Al manto que está adentro Y espera tu turno Profetiza en tu tiempo Con obtener permiso Es lo que dice el apóstol Pablo Pero donde quiero ir Es lo siguiente Que el apóstol Pablo dijo Yo hablo en lenguas más que ustedes El ministerio más glorioso Del nuevo testamento Del apóstol Pablo El más poderoso El más impactante El que más escribió epístolas El apóstol Pablo Y dijo Yo hablo en lenguas más que todo el mundo ¡Ay Dios mío! ¿Qué me dice eso a mí? Que lo más básico es lo que más tengo que hacer Y abundar en él Resultado de eso Hechos capítulo 20 Verso 9 al 12 Búsquelo Y un joven Llamado Eutico Que estaba sentado En la ventana Rendido de un sueño profundo Por cuanto Pablo disertaba largamente Vencido del sueño Cayó del tercer piso Abajo Y fue levantado muerto Entonces Descendió Pablo Y se echó sobre él Y abrazándole Dijo ¡No os alarméis! Pues está vivo La gente ¿Cómo que está vivo? ¿Cómo que está vivo? Tú no Tú no estás viviendo Como un mundo natural Tú tienes que ver Las cosas naturales Pablo estaba continuamente adaptado A morir a la lógica natural Por hablar en lengua ¿Sabe lo primero que se ejercita O tú hablas en lengua? El morir a tu lógica natural Si tú logras morir En lo básico En las lenguas A tu lógica natural Estás preparado para morir A lo grande A tu lógica natural Para creerle a Dios Por grandes cosas Gracias por la palabra Responde ¿Mira lo que pasó? No es a la mes Porque está vivo Verso 11 Después de haber subido Y partido el pan Y comido Habló lógicamente Hasta el alba Y así salió Y llevaron al joven vivo Y fueron grandemente consolados Segundo beneficio de las lenguas Lo mismo ya Aumenta la actividad angelical Número 3 Cambia la atmósfera A tu alrededor Número 4 Incrementa La percepción espiritual Significa tener filo En el espíritu Y 5 Provoca Que rompimiento De repente De Dios Sucedan más rápidos El espíritu de demora Se quebranta Daniel Yo siento una urgencia En mi corazón Yo tengo que orar Que ayunar A mi Dios Voy a orar Y a ayunar Estoy orando Ayunando Y Dios dijo En el cielo Mira Daniel Ahora mismo Acaba de empezar Un ayuno En oración Vamos los envíos Vayan ángeles Vayan Va a responderle Los ángeles fueron a responderle Daniel Desde el primer momento Fueron a responderle Pero Hubo una oposición En los aires Príncipe Demoníaco De Grecia Empezó a pelear Con esos ángeles Y no llegaron a tiempo Daniel Pero Daniel No se quitó De la ayuno En oración Daniel perseveró Y rompió el espíritu El demonio Que demoraba La respuesta del cielo Hay una batalla espiritual Y cuando tú oras Eso Se rompe En el nombre de Jesús Ahí dígame Eso es lo que trae El ayuno La oración Las lenguas Usted no está llamado A vivir una vida pasiva Cuando Dios quiera No, no, no Ya Dios quiere Acerralo con oración Con ayuno Con lengua Ahí dígame Primero Corintios 14 El apóstol Pablo dijo Porque si yo oro En lengua extraña Mi espíritu ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto Mi espíritu ora Pero mi entendimiento Queda sin fruto Es decir Mueres a tu lógica Por eso es que la lengua Es lo más básico De lo básico Tu entendimiento Es nulo Es por fe Te entrenas En morir a tu lógica Para cosas grandes El apóstol Pablo Declara y dice Cuando dice Dios puso primeramente Apóstoles Profetas Maestros Sanan Ayudan Ministros Etcétera Más adelante dice después Son todos apóstoles Son todos profetas Ministerios Es algo exclusivo Pero dones espirituales En otra ocasión El apóstol Pablo dijo Si tú no tienes El don de interpretación Pídelo a Dios Para que te lo dé Que esto lo quiera dar Que esto lo quiera dar Si los dones Se pueden alcanzar Se pueden pedir Los dones espirituales Del Espíritu Santo Todos se pueden alcanzar Todos están disponibles Para todos No tienes sabiduría Pídelo a Dios Los dones Se pueden pedir Ay yo nací con un don Cuando naciste de nuevo Cuando el Espíritu Santo Vino moral de ti Adentro de ti El día que naciste de nuevo Que te convertiste cristiano A partir de ahí Comienzan los dones genuinos Todo don sobrenatural Ante el cristiano Es diabólico Ay yo nací con una gracia Que sea espiritista Que sea divino Que sea presiento Y ahora como cristiano Sigue lo mismo Así está la vibración Ay que si yo sobo Y con toalla Y que he hecho Y temido con toalla Que soy la somadera De gran esperitismo Con don Esto es un diabólico Arrepiétete Y si yo tengo la carta Diabólico Arrepiétete Todo don Sobrenatural Que no es regido Por los padrones de la Biblia Es del diablo El diablo da dones A su gente también Y tú puedes Como cristiano Tener vestigio De cosas demoníacas Todavía en tu vida Que necesitas liberación Para que reciba Los dones genuinos de Dios Póngase el plato Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!